De último minuto, Chris M.J. se baja del remix de Gata Only, que vendrá con Ozuna y Anita. Lo que fue este lunes 3 de junio, miles de fanáticos del género urbano se toparon con la sorpresa que la revista estadounidense Billboard confirmó a los integrantes del remix de Gata Only, una canción chilena que reúne más de 800 millones de reproducciones totales de los nacidos en la cuarta región. Declinándose por Ozuna y Anita, Floyd Menor confirmaría esta noticia, que no ha sido bien recibida por los internautas, dado que dentro de las interacciones por el anuncio de esta nueva versión, figuran comentarios como Ya cagaron la canción, no necesita remix por la cresta, quema el junte, innecesario, entre otros muy parecidos. Tras esto, una persona del equipo de trabajo de Chris M.J. contó que éste desconocía la existencia de este remix, apuntando a que el serenense no se va a sumar. Chris no irá a remix, nosotros ni sabíamos nada, no habíamos ni escuchado nada, y apenas supimos, Chris dijo que no iría. Sentenció Jorge. Y es que, por si alguno no lo conoce, Jorge Álvarez es el padre de Chris M.J., y uno de los integrantes de los Malajunta, abreviación que formaría el nombre artístico de su hijo. Por el lado de la revista, estos detallaron en la nota. Esperando a que a los fans les guste esta nueva versión, el artista puertorriqueño está emocionado de colaborar con Floyd y Chris, dos artistas chilenos que están marcando su huella en la música urbana, además de volver a colaborar con Anita. Gata only se ha vuelto un hit mundial, y que dos artistas como Zuna y Anita se sumen al remix lo hace todo más grande y especial, agrega Floyd menor. Para Chris, el artista la tiene en ascenso de Billboard, del mes de mayo. También es un honor tener a dos artistas, que la admira y que tienen años dejando la cultura latina. Gata only remix sale oficialmente el viernes 7 de junio, y encuentra a Ozuna, y la superestrella brasileña entonando juguetonamente la jerga chilena en sus versos. Veritú, ¿qué opinas de esto?